Expreso 24-7, noticias de actualidad para estar bien informado. Hola, soy Carla Gámez y traemos el segundo corte informativo de Expreso 24-7. Información de relevancia aquí en la capital del estado, en los municipios de Sonora y también a nivel nacional. Pero vamos con lo más importante. Roban 400 metros de cableado del malecón turístico de Guaymas, dejándolo sin energía eléctrica. Mientras que del auditorio cívico se robaron una bocina, extensiones, cables, una tablet, un micrófono y diversas herramientas. Detiene la patrulla fronteriza a un joven mexicano en el sur de Arizona, hombre que ya tiene un historial delictivo, pues es ex convicto en abusar de menor de edad y deportado en siete ocasiones. Crecen costos de Santa Lucía frente a los del nuevo Aeropuerto Internacional de México, pues la sumatoria de cifras publicadas hasta ahora tiene costos proyectados por 150 mil 639 millones de pesos. ¿Qué opina usted sobre esta información? Comparte sus comentarios con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Periódico Expreso y también vía Twitter, arroba Expreso Web. Y los invito a que escuchen los noticieros de Radio Fórmula y no se pierda la programación de Pop Extremo y Sonora Grupera en Guaymas y en Navojoa. Regresamos más al rato con el tercer corte. Está actualizado. Expreso 24-7. La mejor información. Chau. Chau. Chau.